¿No hay nada que podamos hacer para que los yokai puedan volver a estar con los humanos? Bueno, a decir verdad... Como es una orden directa que viene desde arriba... ...dudo que haya algo que podamos hacer al respecto. ¡Sí lo hay! ¡Cla-oh, claro que lo hay! ¿Qué? ¡Ja! ¡Leminian! ¡Wow! ¡Escuchen! ¡Nuestro último recurso es negociar con Zazel! ¡El actual sustituto del gran Enma! ¡Ah! ¿Quién te crees que eres para venir a hacer una entrada tan genial? Nos alegra que vinieras. Tiempos invernos. Nathan, y Vayan. ¡Te extrañamos! Por cambios en la historia causados por ti y tus amigos, más otras cosas sin importancia... ...he decidido venir hasta aquí. Siempre eres así de directo, ¿verdad? Olvídalo, no tenemos tiempo. Tranquilo, se los explicaré luego. ¿Pero a qué te refieres con eso de negociar? Estoy reclutando aliados para que nos ayuden. Hasta puse un aviso en el boletín de noticias, Yokai. Nos veremos hoy al mediodía, frente a la estatua del perro. ¡Toma! ¡Ay, no subestimen al señor Zazel! ¡Es aún más terrorífico que el gran Enma! ¡Lo conocen como el amo de las sombras! ¡El gran papi! ¡El comodín del mundo Yokai! Les digo que van a mojar sus pantalones en su presencia. No, eso es algo que solo tú harías si tuvieras pantalones. ¿Qué dijiste? ¡Yo no soy ningún Yokai cobarde! ¡El único bebé llorón en este cuarto eres tú, Nathan! ¡Ay, mamá! ¡Tienes miedo! Ya pasó el mediodía y aún no vino nadie. ¿Ah, sí? ¿Ya puedo decirse los dije? Ah, no sabía que los Yokai podían ser tan holgazales. ¡Prejuicioso! Otra vez poniendo a todos los Yokai en la misma bolsa. Para que sepas, lamento decirte que no todos son igual de valientes y geniales como lo es tu servidor. ¡Lamento llegar tarde! ¡Bien! ¡Ya era hora! ¡Komasan! ¡Sí viniste! Quise llegar antes, pero hubo problema en la estación de tren y me retrasé. Traje este certificado para comprobarlo. ¡Discúlpen la demora! Quise llegar antes, pero tuve que...